Enrique Guzmán cantó en Woodstuck. El festival de Woodstuck fue una congregación hippie con música de rock, que se realizó desde el viernes 15 hasta la mañana del lunes 18 de agosto de 1969, teniendo como sede una granja de 240 hectáreas en Bethel, en Nueva York. El festival se convirtió en un momento fundamental en la historia de la música popular, así como decisivo para la generación de la contracultura. Lo que nos trae a hablar de este festival es que existe una teoría de que el cantautor Enrique Guzmán participó como uno de los talentos artistas que tocaron en este festival. Realmente no hay pruebas de esto y si llegara a tener algo real, pues sería bastante raro, pues la música que él hacía era muy distinta a la que se presentó en este festival.